Si yo no puedo Si yo, tú Si caes, yo contigo Y nos levantaremos juntos en esto unidos Si me pierdo, encuéntrame Si te pierdes, yo contigo Y juntos leeremos en las estrellas cuál es nuestro camino Y si no existe, lo inventaremos Si la distancia es el olvido, haré puentes con tus abrazos Pues lo que tú y yo hemos vivido no son cadenas, ni siquiera lazos Es el sueño de cualquier amigo, es pintar un te quiero a trazos Y secarlo en nuestro regazo Si yo, tú Si dudo, me empujas Si dudas, te entiendo Si callo, escucha mi mirada Si callas, leeré tus gestos Si me necesitas, silba Y construiré una escalera hecha de tus últimos besos Para robar a la luna una estrella Y ponerle en tu mesilla para que te dé luz Si yo, tú Si tú, yo también Si lloro, ríeme Si rías, lloraré Pues somos el equilibrio Dos mitades que forman un sueño Si yo, tú Si tú, conmigo Y si te arrodillas, haré que el mundo sea más bajo A tu medida Pues a veces, para seguir creciendo Hay que agacharse Si me dejas Mantendré viva la llama hasta que regreses Y sin preguntas seguiremos caminando Y sin condiciones Te seguiré perdonando Si te duermes, seguiremos soñando Que el tiempo no ha pasado Que el reloj se ha parado Y si alguna vez la risa se te vuelve dura Se te secan las lágrimas Y la ternura Estaré a tu lado Pues siempre te he querido Pues siempre te he cuidado Pero jamás te cures de quererme Pues el amor es como Don Quijote Solo recobra la cordura Para morir Quiereme en mi locura Pues mi camisa de fuerza eres tú Y eso me calma Y eso me cura Si yo, tú Si tú, yo Sin ti, nada Sin mí, si quieres, prueba